¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eh! ¡No los voy a dejar pasar! ¡Sólo yo! ¡Popul! ¡El ladro más astuto del mundo! ¡Consigiré la chucola cola! ¡Suscríbete al canal! 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 Rookie, Bowser, o como quieran llamarlo. ¿Se dan cuenta que aunque esté fallando los ataques, igual me están saliendo buenos? ¡Ay, sí! Creo que era un problema de timing. Suele suceder cuando estás jugando juegos de RPG, los problemas de timing. Y así es como le vamos haciendo mucho, mucho daño. Creo que cuando llega a la mitad, me hace su segundo ataque. No sé por qué, pero cuando me enfrento a estos estúpidos, me sube una bola desde el estómago. ¡Sí! Y nos tira fueguito. ¡Mmm! ¡Ha salido algo! ¡Sí! ¡Eres un estúpido Bowser! Con una máscara azul. Y no recuerda nada, porque está aquí. ¡Y murió! ¡Mmm! Un pimiento verde. Puede ser rojo, es relativo que se te dan uno verde y uno rojo. Eso sirve para, si no me equivoco, para aligerar. El rojo es para darle más peso. O algo así, no me acuerdo. No me acuerdo muy bien. Y el champion mejora que ya les dije aparecen en todos lados. ¡Llegamos a nivel 11! ¡Sí! ¡Sí! ¡Con una batalla! ¿Se dan cuenta? Me han dado de todo, pero lo que no me dan son puntos tándem. Así que, por un tema de lógica, vamos a ganar más puntos tándem. Yo creo que llegando a los 30, 35 vamos a estar bien, porque es lo más lógico. ¡Bonus de 3! ¡Bonus de 3! ¡De aquí tú eres una mierda! ¡Y Luigi también sube al nivel 11! ¡Y tampoco me dieron bonus de tándem! ¡Dame otro bonus de 3! ¡Ya! ¡Bonus de 2! ¡Ya! ¡Ya! ¡L Luigi está bien con sus puntos tándem hasta ahora! ¡Con 3 me saldrían 10 ataques! ¡Estaríamos bien! ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Rookie! ¿Qué haces? ¿Acaso has olvidado que te he rescatado cuando estabas perdido en defensa en la montaña? ¡Eh! ¡Stop! Ahora sabemos qué pasó con Bowser después de que salió disparado. Y obviamente, como Bowser habrá quedado con amnesia, le dijo de que era su aprendiz y... Bueno... ¿Qué vamos a hacer? Lo siento... Bueno, no pasa nada. Lo importante es conseguir la chucola cola. Pasemos de estos dos y sigamos adelante. Y Popper se escapa. Y Rocky con su super velocidad de... Bowser. Sigamos. Se dan cuenta que no hay nada, nada, nada. Solo son cajas. Cajas con frutas. ¡Jubas! O, uvas. O también el otro nombre tiene la fruta chucola. Ahí hay un safe. Aquí tampoco hay nada. Ahí, esa es la salida. Pero hay un barril. ¿Qué? ¡Chush! ¿Quiénes son estos dos? ¡Oh! Por fin a salvo. Yo soy... No, mira. Les voy a decir así porque... Ya, estamos en una cuestión con vino y la cuestión tiene otro nombre, pero... Me da la lata a buscarlo y no los tengo aquí anotados así como a mano. Esto debería haberlo hecho, pero... Bueno. Vamos a llamarlo como está en español. Hola. Yo soy Corcho. El amo y dueño de esta bodega. O de esta reserva. Y yo soy su hermano. Etiqueta. Corcho y etiqueta. Hago vinos. Chistes. Fomes. Dos extraños nos encerraron en este barril. ¿No se han rescatado ustedes? Somos Mario y Luigi. Lo que ha pasado es que los tipos nos atacaron. Dos tipos nos encerraron aquí y... Habíamos peleado y habrán pasado menos de cinco segundos. Oye, que rabio, Bobble. Y con Bowser. Buscaban a la Chucola Cola. El monstruo que habita en los más profundos de nuestro bosque. P-B-B-B-B. ¿Monstruo? ¿Y ustedes también quieren encontrar a la Chucola Cola? Bueno, si me dicen que es un monstruo, prefiero no. ¿Qué? ¿Pero existirá de verdad el legendario monstruo del refresco? Ni siquiera tú lo has visto. ¿A que no? Al final de los Vasco Chucolhook hay un santuario impenetrable. Es muy difícil llegar hasta él. Eh, ¿qué dices? Nosotros saltamos. Hay que aplastar a los enemigos. Y nosotros pegamos. Que había que romper las rocas con martillos para abrir camino. Parece que con vuestra técnica podríamos llegar a lo más profundo del bosque. Etiqueta, ¿estás pensando en esos martillos? En realidad yo también lo estaba pensando. Les disculpo en un minuto. Creo que les voy a dejar el video un poquito más adelante. Porque ahora empieza el tutorial de los martillos. Para tener nuestros ataques tándem con martillos. Porque si se han dado cuenta tenemos... Eh... Ataques tándem de salto. Que fue lo que nos dieron los... El coronel estelar. Pero ahora nos toca con nuestros martillos. Así que... Vamos a ver... Un poco de juntar dinero aquí. Porque necesitamos dinero. Me carga cuando... Me acelero mucho. Y no me sale lo que quiero hacer. Aquí si no me equivoco había un bloque oculto. No, parece que no. Pero por aquí había un bloque oculto. Si no se me olvida. Y... Bueno. Acabamos de decidir... Que como agradecimiento por salvarnos. Les enseñaremos dos técnicas de martillo. Las dos técnicas secretas que pertenecen al legado de esta reserva. Si consiguen dominarlas. Podrán enfrentarse a todos los pedidos del bosque. ¿Quieren aprender las técnicas del martillo? Eh... Obvio. Pero les voy a dejar aquí. Les voy a cortar el video. Y después de que te aprendas las técnicas del martillo. Les voy a retomar el video. Un segundo chicos. Bueno chicos. Retomamos. Y al igual que sucedió en la... ¿Cómo se llama? En el reino estelar. También nos ponen una prueba para ver si aprendimos a usar bien nuestros ataques. Perdón. Nuestros nuevos movimientos tándem con los martillos. Y etiqueta dice... Usen estos dos golpes y obtengan las dos copas de refresco de la gran sala de la derecha. ¿Cuál es mi derecha? No me acuerdo. Estas dos copas se conocen como el milagro del reino pin. Ustedes que han aprendido las técnicas secretas del martillo son dignos de tan preciado tesoro. Muy bien caballeros. Vayan por esas dos copas. Serap. Eso es una puerta. Es un camino. Ahí hay una copa. Para que vean dónde están las cosas. Y bueno. Imagínense lo que hay que hacer. Copa roja. Le pegamos a Mario. Mario se nos achica. Pero podés seguir saltando. Y así obtienes la copa roja. Su brillo es cegador. Y sales. No es mucha ciencia. Y ahora con Luigi lo mismo. ¡Ay! Maldito letrero. Ahí sí. Ahora revuelven a buscar a Mario. Saltan. Y tienes la copa verde. Su brillo es cegador. Así que salgamos de aquí. Han saltado cosas más grandes ustedes dos. ¡Oh! ¡Lo han conseguido! ¡Son las copas rojo y verde! ¡Fabuloso! No podemos enseñarlos nada más. Han aprendido nuestras técnicas de martillo a la perfección. Estupendo caballeros. Adéntrense en el bosque. Y busquen al legendario... Chucola Cola. Si me dicen que es un monstruo. No es Chucola Cola. Que es lo que estamos buscando nosotros. Pero bueno. Verámos lo que se viene ahora en el camino. Voy a grabar... Este video... Hasta donde quede. Después de esto voy a... Voy a matar unos cuantos enemigos en el camino. Y... Les voy a dejar lo que viene después. Así que... No, no voy a cortar. Ah. Ese señor que afuera decía que se llamaba Riseñor. No se llama Riseñor. Se llama Bubbles. O Burbujas. Chucola Cola. Burbujas. Reír. Busco Chucujuc. Bueno. Si se dan cuenta estamos en un bosque. Como lo hice exactamente cuando hoy veníamos llegando al Reino Vin. Voy a pasar esto lo más rápido posible. Tratar de no pillarme a ningún enemigo. Por eso voy a estar grabando... Esos son Vinis pero están con pinchos. Probablemente están ocultos. No hay mucha ciencia. Oh, shit. Sal de ahí. ¿Me vas a dejar pasar? Sal de ahí. Y al día siguiente. Gracias. Ya saltemos. Aquí entramos aquí. Un hongo. ¿Qué onda? Moneda, moneda, moneda. Necesito dinero. Porque ahora vamos a comprar muchas cosas. Un jarabe. Y este es un pipe. ¿Se acuerdan? Cuando pasamos al principio. Pasamos por todos los pipes de todos los mundos. Pasamos por el primero que era el de la... El de la... El del Reino Estelar. No, pasé por el de los otros mundos. Pero después se los voy a mostrar. Porque tengo que terminar volviendo al... Al mundo 2, el mundo 3 y el 4. Así que por ahora dejémoslo aquí. Vamos en el mundo 5. Sí, chicos. Vamos en el mundo 5 en este juego. Para que saquen la cuenta más o menos donde estamos. Ya. Y puedo irme perfectamente al Reino Estelar. Pero bueno. Yo le digo Reino Estelar, Reino Estelar. Así que sigamos de aquí. Creo que voy a tener una pelea. Pero espero que no. Corre. 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 Ah, maldito gordinflor italiano. Este es el mapa. Ustedes están aquí. Y tienen que llegar ahí al fondo. O sea, tenemos mucho. Y ahí al fondo supuestamente se encuentra la Chocolacola. Así que hay harto que hay que hacer. Ahí. Es un santuario. Es el santuario de los caracoles. Pero creo que por ahora no está necesario pasarlo. Sigamos. Imagínense. ¿Para qué nos dieron estos poderes? Para que justamente. Tuviéramos que hacer este tipo de ataques. Están enredados ahora. Antiguamente enredados. Imagínense ahora. Yo trato de tenerlo siempre con los mismos que... Están siempre. Por la misma razón. Algo me dice de que hay otro camino para acá. Pero no me acuerdo. Ah, no. Estoy bien. Que no me acordaba cómo era el camino. ¿Otro puzzle? Y viene el primer mini jefe del nivel. Así que... ¿Saben qué? Vamos a pasar este nivel un poquito más rápido. Porque creo que corresponde. Me equivoqué. Sorry, Mario. Creo que aquí está el primer mini jefe. No me acuerdo. Porque hay una parte muy similar a esta. Ah, ¿dónde está la puerta? ¿Por qué no me dejas entrar? No. No es la parte que pensaba. Sigamos. Sigamos. Ahí hay una marca. Si ustedes se ponen aquí pasa lo siguiente. Se queman. Lo bueno es que no les hace daño. Pero... Se queman. Ahora tienen que salir adentro del barril. Y poner el barril en este lugar. Que curiosamente... El barril que es de madera le rebota el fuego. No me pregunten por qué. Lógica de Nintendo. Sigamos subiendo. Sigamos subiendo. Ahí hay un... Chaigai. Ya, aquí ya se me olvidó el mapa en esta parte ya. Ay. Ahí está el mapa. Vamos bien. Vamos perfecto. Sigamos más adelante. ¿Dónde? Creo que por lo menos les quiero dejar en la mitad del bosque. Justo donde está el mini jefe. Creo que ahí los quiero dejar. Ay. Es tan complicado a veces este juego. A veces. Cuando te enredas un poco es complicado. Ahora vamos a tenernos que subir... Al barril. Con mucho cuidado. Especialmente desde Chaigai. ¡Concha! Salgan de ahí. Estúpidos fontaneros. Antes de que el Chaigai venga por ustedes. Ya. Salimos de aquí. Un save. Y creo que... Sí. Aquí les voy a dejar el video. Soy... No se llama Sarmiento. Tiene otro nombre. Es el guardián del bosque. Pero... Bueno chicos. Les dejo el video hasta acá. En el próximo capítulo vamos a seguir con el jefe intermedio de esta zona. Trataremos de llegar al final. Lo dudo. Pero trataremos. Y bueno chicos. Espero que si les gusta el video lo compartan. Se suscriban al canal. Les pongan un like. Y nos estamos viendo en el próximo episodio de... J Juega. Mario Ligi. RPG Superstar Saga. Cuídense. Hasta la próxima. Chao. 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 Gracias por ver el video.